Mis reyes y reinas viajeros, sean bienvenidos a esta aventura. Hoy nos encontramos en el hotel de Cameron Los Cocos, en la playa de Guayabitos. Vamos a ver qué tiene este hotel para ofrecernos, sus albercas, sus restaurantes. Vamos, acompáñenme a vivir la experiencia. Amigos, buenos días. Al llegar aquí al hotel de Cameron, hay que llegar aquí a la recepción, donde nos van a recibir los botones que nos van a apoyar con nuestro equipaje. Buenos días, amigo. Explicarle a los usuarios un poquito cómo es el proceso al momento de la llegada, para dejar su equipaje, qué se tiene que realizar. A ver, explícanos un poquito. Sí, primeramente, buenos días. Aquí estoy a la orden, Guadalupe a la orden. Pues un poquito llega el autobús, cuando son grupos, llega el autobús, llega, lo estacionamos, que dejen libre la rampa. Pedimos a todos los coordinadores, a su gente, que cada quien ubique su maleta, para que no se les pierda nada. Pasan al área de resguardo, para dejar ahí su equipaje durante, porque con las horas que le pide el hotel, que son protocolos para que a las 3 de la tarde entregan llaves. Entonces, ya bajamos maletas, mis compañeros todos, apoyamos para entrar con toda la gente. ¿Verdad? Ya a cada quien se les disigna para ir allá, a lo que es el área de, ya de, de... ¿De check-in? Para sus pulseras. Ok, perfecto. En esta parte de aquí de enfrente. Y así, ya queda, este, ya, para que vayan a desayunar, que vayan a todas las áreas. Ok, mencionarles a los usuarios que el área de check-in se encuentra prácticamente enfrente de lo que viene siendo la recepción de maletas. Entonces, pues, no van a tener que caminar algunas cuadras, sino que está aquí prácticamente a la mano. Sí, pues... Les voy a mostrar lo que viene siendo el ingreso aquí al check-in. Nuestros amigos de Cameron Los Cocos tienen una pequeña palapa, donde hay que ingresar para realizar nuestro check-in. Aquí nos va a explicar un poquito nuestra amiga... Michelle. Michelle. El proceso para poder realizar nuestro check-in y, pues, ingresar a las instalaciones y disfrutar de nuestras vacaciones. Muy bien. Primero que nada, comentarles que el check-in empieza a partir de las 10.30 de la mañana. Sí. A esa hora se les coloca su brazalete y se les hace entrega igualmente unas tarjetitas para que usen las toallas de la gente. Sí, ¿sí? Posteriormente, los invitamos a que hagan uso de todas las instalaciones que vienen con el paquete todo incluido. Y, posteriormente, a partir de 3 de la tarde se les hace entrega de las habitaciones. En caso de que la habitación esté presentada antes, igualmente se entrega a la hora de su riqueza. Ok. Este... ¿Qué pueden disfrutar nuestros visitantes cuando ingresan ya con su brazalete? Ok. Una vez ya colocándoles su brazalete, los invitamos a disfrutar de dos restaurantes que se abren durante el día. Que sería el tipo snack, que se abre desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y, igualmente, sería el restaurante tropical en la hora de la comida y de la cena, que es el tipo snack, que se abre todos los días. Bueno, mis reyes y reinas viajeros, pues ya saben, cuando vengan aquí al Hotel de Camerón, hay que pasar primero aquí con nuestra amiga... Nichelle. Nichelle. A realizar lo que viene siendo su check-in y, pues, empezar a disfrutar de lo que nos ofrece este hotel. Amigos, esta es la habitación que nos tocó. Y se las muestro. No son habitaciones muy nuevas, pero, la verdad, pues, están bastante bien, la verdad. De este lado tenemos tele. Nos dejan de cortesía aquí unas agüitas. Se agradece. De este lado, cama. Me comentaban que en algunos cuartos hay cama doble. En este caso nos tocó una cama quinsai. Bastante bien, somos dos personas. Airecito acondicionado. Y de este lado cuentan con closet. Y tienen una pequeña caja fuerte. Esa creo que sí tienes que pedir la llave en la recepción. Y me habían comentado que tiene un costo extra. De este lado, bañito. Miren. Ah, ñiñe. Este es el baño. Digo, no es de lo más lujoso. Pero se encuentra en buenas condiciones, la verdad. Sí. Y espejito. Lavabo. Y te dejan tu rollito aquí. Bastante limpio todo, ¿eh? Cabe recalcar, eso sí. Es un hotel donde, la verdad, sí. Le echan ganas a la limpieza. Se la rifan nuestros amigos de limpieza. Ahorita vamos a ir a la zona de albercas y playa para, pues, mostrarles qué tal nuestras primeras impresiones de Cameron Los Cocos. Y pasando aquí por el pasillo nos encontramos unos amiguitos. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Qué tal se la están pasando? Bien. ¿Bien? ¿Sí? ¿La comida? Sí. ¿Está sabrosa? Sí. Sale. Que sigan disfrutando. Y pues ahora sí vamos al área de albercas. A ver qué tal. ¿Qué tal? Antes de llegar al área de albercas, tienen como un pequeño jardincito. Se siente fresco, se siente a gusto. Y aquí es el área de albercas. Tienen varias áreas de albercas. Esta sería una. Vamos a tentar el agua. A ver qué tal. Cabe recalcar que sí, el agüita sí se siente un poco fresca. Creo que aún no tienen calefacción en las albercas, de Cameron Los Cocos. Tienen otros acá de al lado, otros de Cameron, que me comentaban que en esos, como son más nuevos, ya cuentan con calefacción en las albercas. La verdad, a este sí se les agradecería si le hace falta un poquito la calefacción. Vamos a la playita. Aquí antes de llegar a la playa, está el restaurante Buffet. De este lado, un área de bebidas. Y bueno, aquí es uno de los ingresos para la playa. Aquí ya es la zona de playas. Está muy a gusto porque la verdad está a pie de playa el hotel. Y eso se agradece, no quedar lejos de lo que viene siendo tu habitación. Sales del mar y de repente sales con frillito. O de repente, pues quieres cambiarte, pues rápido. Vas a tu habitación, una ducha y a comer a los restaurantes. Acá de este lado nos encontramos con el área de actividades, creo que acuáticas y tienen diversas actividades. Hola amigos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí de Rey Viajero. Para comentarte, ¿qué actividades tienen aquí en el hotel? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué esperan nuestros huéspedes? Pues mira, tenemos actividades matutinas, que son clases de yoga, clases de baile. Tendremos también juegos de mesa para toda la gente. Son actividades realmente familiares, para niños, para adultos, para jóvenes. Tenemos torneos de voleibol, tenemos torneos de fútbol. Tenemos también clases de zumba, tenemos manualidades para los niños. Tenemos trivia, tenemos bingo, lotería, ferias mexicanas. Y tenemos también por la noche, los shows nocturnos para toda la familia. Ok, los shows nocturnos, ¿en qué parte se llevan a cabo? Digo, eso es lo interesante como para los adultos, ir ahí a pachangueárnoslo un rato, ¿no? Mira, tenemos el teatro, que está de recepción a un ladito, el teatro de la jungla. Ahí también funciona como una discoteca, los shows a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, todos los días, con un show diferente. Oh, perfectísimo. Y me comentaban que hay algunas actividades acuáticas, ¿qué podemos hacer aquí? Sí, mira, también tenemos los kayaks, tenemos un velero, tenemos además paddles, boogies. Tenemos también instructores para la gente que no sabe andar en kayak, para la gente que no sabe utilizar los paddles. Bueno, tenemos un instructor profesional que les da una clase por las mañanas y a la gente puede recorrer la valla de Guayabitos con nosotros. ¿En estas actividades tenemos algún costo extra? ¿Vienen incluidas en nuestro paquete? A ver qué. Para nada, todo viene dentro del paquete, todo incluido aquí del hotel. Ok, hay que apartarlo, va llegando uno, ¿cómo es el proceso? Pues para que todo sea ordenado y pues vivir una buena experiencia aquí en el hotel. Pues mira, para lo del velero sí se necesita reservar, el velero tiene una capacidad para cuatro personas, entonces tenemos que reservar para que toda la gente pueda utilizarlo. El préstamo de kayak y pago seguro que bueno, tenemos una cantidad bastante extensa para que la gente pueda aprovechar de estas herramientas y poderse pasear aquí en el rincón de Guayabitos. Perfectísimo amigos, pues ya saben, bueno, estas son las actividades que se manejan. En el transcurso les voy a estar contando qué tal nos fue con las actividades que nos tocó hacer y pues vamos a continuar viendo las demás secciones que tenemos del hotel, porque la verdad es un hotel bastante amplio y pues como les comento, está aquí a pie de playa. Y aquí a un lado del área de snacks nos encontramos donde viene uno para que le presten los kayaks. Vamos a preguntar qué más actividades tienen. Hola amigo, buenas tardes. ¿Qué actividades tienen aquí para los que vienen a visitar el hotel de Cameron? Por parte del servicio viene siendo equipo no motorizado, viene siendo kayaks, viene siendo tablas, chalecos a la espada, que son estas cosas grandes. Es una firme, se te presta por media hora dentro de nuestro bollado. Ok, es por media hora entonces lo que viene siendo el kayak. ¿Qué actividades extras tienen? Aparte ya con costo tenemos lo que viene siendo la ira a la isla, tenemos el barco, si van a ver la ballena fue robada, o tenemos la moto acuática o la banana. Ok. Aquí se les prestan chalecos, las personas que no sepan nadar. Se les da una explicación y se les presta el chaleco. Ok, perfectísimo. Bueno, pues ahorita nos vamos a dar una vueltita y les vamos a contar las experiencias de andar en kayak. Y pues andar, también tienen, veo que tienen tablas, ¿verdad? Para poder. Para los niños, tablas y tablas para los niños. Y el equipo más grande para adultos. Perfectísimo, amigazo. Muchas gracias. Hola. Aquí unas amigas están a punto de subirse a los kayaks. Cuéntanos, ¿cómo se sienten? ¿Nerviosas? ¿Ya me han dado antes en kayak? Sí. ¿Sí? Sí, ya empezamos. ¿Qué tal la experiencia? Yo, es primera vez. ¿Sí? Ah, no, ahorita la enseñan, aprende rápido. La verdad, está muy padre la experiencia. El día de ayer, este, me tocó subirme y la verdad, se siente muy padre. Nada más las olas de lado, no, porque te andas volteando, sí. Bueno, amigas, un gusto, nos vemos. Y como les comenté, bueno, estas son algunas de las actividades acuáticas. Ahí vemos el kayak y el velero. Y de este lado se encuentra lo que viene siendo un área de snacks, donde puedes encontrar hot cakes, hamburguesas, hot dogs, papas a la francesa. Tienen también una pequeña barra de cereales, donde puedes escoger el de tu preferencia, algún panecito y tienen otros alimentos. Aquí sí les quiero mencionar, el restaurante buffet a la hora de comida, la verdad, se satura muchísimo cuando es temporada alta. Entonces, esta segunda área de snacks se usa también para servir platillos y, pues, cubrir la demanda que tienen ahora sí de alimentos del restaurante buffet, que es el principal. Hay varios accesos para la playa. Son como caminitos. Igual todos tienen sus áreas arboladas. La verdad, tienen bastante bonito aquí. En la noche se ve muy padre para las fotos, para el Insta. La verdad, se pone genial. Te vamos a dar un recorrido a lo que falta de las instalaciones y, pues, ver, disfrutar la experiencia. Acompáñenme. Y ahora sí para los adultos, ya entró la nochecita y, pues, llegó el momento de la fiesta aquí en el Hotel de Camerón. Aquí donde baja uno en una de las recepciones donde se reciben las maletas, vaya, se encuentra lo que nos mencionaban, que es el Teatro La Jungla, donde en la noche se convierte en una discoteca y tienen show y todo. Vamos a ir para ver qué tal nos la pasamos. Vamos a divertirnos un ratito y después vamos a ir a cenar algunos de los restaurantes. Acompáñenme. Y ya salimos de la discoteca. La verdad, amigos, muy bueno el ambiente. Los bailarines que tienen muy, muy profesionales. Y ahora sí, vamos al restaurante. Acompáñenme. Vamos a ir primero al restaurante Buffet para que lo conozcan un poco. Aquí llegando al restaurante Buffet. Este, bueno, este es el ingreso del restaurante. Es el restaurante más grande que tiene el hotel, el restaurante Buffet. La verdad, este es un restaurante muy amplio y pues tienen gran cantidad de alimentos para uno escoger. Digo, porque de repente hay personas que no nos gusta la carne o alguna gente, este, quiere a lo mejor algo un poquito más like. Aquí van a encontrar ahora sí que de todo. En esta ocasión, este, prepararon durante la noche pozolito. Hay sopa de arroz, algunas verduras. Entonces, encontramos sopes, quesadillas. La verdad, todo, todo muy rico. Ahorita nos vamos a servir algunos platillos para probarlos y pasarnos a otro de los restaurantes. Ya que tienen dos restaurantes que en eso se tiene que hacer reservación. Son restaurantes que son a la carta. Uno es de cortes finos y otro es de mariscos. Así que, pues, acompáñenme. Este es uno de los restaurantes a la carta donde se tiene que hacer reservación. Buenas noches. Bienvenido al restaurante La Canoa en Cameron. Miren, déjenme les muestro un poquito. Este es el restaurante de mariscos. Aquí sí se tiene que hacer reservación. Ya no lo habían comentado en el hotel. Pero, este, los platillos, la verdad, son más selectos. Son más a la carta. La verdad, está muy, muy bonito el lugar. Ahorita nos vamos a sentar aquí para ver qué platillos nos sirven y, pues, degustar algunos y comentarles a ver qué tal estuvieron. Buenas noches. Bienvenidos a su restaurante La Canoa. Es un restaurante especialidades aquí en Guayabitos, en el Hotel de Cameron Los Pocos. Lo que le estamos sirviendo es el pescado. Es el pescado de dorado, de maje, maje, que le llaman los pescados. Este viene a la plancha con un poco de arroz. Tenemos el aguacilo desfastado, con los topos, las espaneadas de topos y de costra, una jericalla y un buñuelo. La bebida que... La bebida es el hotel de bienvenida que damos aquí. Se llama White Cooler. Es un poco de 7-Up. Vino blanco y un toque de licor de durazno. Amigos, estuvo deliciosa la comida. Hasta ahorita este ha sido, pues, mi restaurante favorito, la verdad. Los postres, una delicia. Vamos a ir al de Cortes Finos. Acompáñenme. Este es el de Cortes Finos. Buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Tienes restauración? Gracias. Y, pues, aquí podemos, este, encargarnos una carnita asada, un tibón, una rachera. Este, la verdad, se ven muy, muy, muy buenos los cortes. Aquí podemos ver cómo los están asando al carbón. Es un restaurante pequeño para pocas personas. Como ya les comenté, hay que sacar reservación. Pero es un lugar bonito como para venir en pareja. Vamos a disfrutar de algún cortecito para, pues, descansar. Y, pues, mañana finalizar esta aventura. Ya amaneció, amigos. Y, pues, es momento de finalizar esta aventura. Vamos a empacar maletas, pasar al área de Check Up. Ahorita les voy a mostrar para que vean cómo es más o menos el proceso. Aquí es el área donde se hace el Check Out para entregar las llaves del cuarto, las tarjetas que te dan para las toallas. Sí, como recomendación, lleguen un poquito más temprano para entregar la habitación. Porque ya ahorita, que son las 12 del día, la verdad, sí se satura bastante para la entrega de habitaciones. Y, bueno, estamos aquí formados para el área de Check Out. Buenas tardes. ¿Cómo sería aquí la entrega? Tarjetas y brazaletes. Ok, mira, estas serían... Son las tres personas. Son dos personas. ¿Quién es la otra persona? Mi esposa está de este lado. ¿Cómo puede entregar la brazaleta también de la otra persona? Sí, claro que sí. Ahorita le hacen la entrega. Se entregan las llaves, se entregan lo que viene siendo las tarjetas de las toallas. Y se corta lo que viene siendo el brazalete. Sí, claro que sí. Y, pues, ahora sí que hasta aquí llega esta aventura. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Espero sea de su agrado. Si les gustó mi video, déjenme su like. Suscríbanse al canal y compartan, amigos. Y, pues, hasta la próxima. Nos vemos en la siguiente aventura. Chau.